Sale pues avanzamos, avanzamos con más canciones Vamos a enviar esto, se llama El Corrido El Corrido de Chema Arroyo, ahí la va Domingo 20 de mayo El año 73, mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo, y para las armas también Fue en un baile allá en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, llegó y se puso a tomar Lo dicho y hecho y ni modo, por él murió un cáfora El Ráfaga disparó, su risito M2 Se encontró a quien le pegó, y que no perdone Dios El Marroyo se murió, pero él también contestó Tu pistola, su cintura, insuficiente dinero Era ella de la fortuna, era amigo del gobierno Fue enamorado en su cuna, fue traicionado en guerrero Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Que lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando A sepultarlo en sus tierras, con relámpagos tocando Y como él había encargado, que cuando él se muriera Fue bailar a su caballo, hubo mucha balacera Y en tu azabache cantaron, tus amigos lo recuerdan Le cumplieron su deseo, gracias a sus papacitos A venta de su dinero, y también sus hermanitos Un hoy que está y los norteños, tocaban el borrachito Borrachito he pasado mi vida, cariño con mi vicio infeliz Si muriéndome regalan unas copas, subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalan unas copas, subiría la gloria más feliz Yo les pido a toditos mis amigos, que cuando mueran me lleven a enterrar Yo les pido a toditos mis amigos, que cuando mueran me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones, porque allá Dios no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones, porque allá Dios no ha de tener Ahí quedamos el tremendo borrachito, avanzamos con más canciones amigos Relámpago Norteño, del Copa Barri, ánimo